El Imperio Romano de Occidente duró unos 500 años y en su máximo poderío dominó un extensísimo territorio de la actual Europa, África y Asia. El Imperio surgió cerca del año 27 a.C. con el emperador Augusto y terminó en el 476 d.C. tras múltiples invasiones y problemas internos. En el Imperio Romano se construyeron grandes edificios destinados a la diversión, entre ellos el magnífico Coliseo que hoy perdura en el centro de Roma. Se trataba de un anfiteatro a donde los romanos iban a ver a los gladiadores pelear. El verdadero nombre del mal llamado Coliseo era Anfiteatro Flavio. Fue construido por orden de Vespasiano hacia el año 71 y lo inauguró su hijo Tito en el año 80. El anfiteatro tiene forma elíptica y un tamaño colosal para la época, de 188 metros por 155. Desde afuera se observan cuatro pisos, tres de los primeros construidos con arcos de medio punto. El arco de medio punto en arquitectura es el arco que tiene la forma de un semicírculo. Se utilizaba en las construcciones desde aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Pero fueron los romanos los que lo perfeccionaron y difundieron por todo el Mediterráneo. Los arcos del Coliseo estaban decorados con pilares correspondientes a diferentes órdenes. El dórico, el jónico y el corintio según el piso. El coliseo tenía capacidad para 50.000 espectadores y en los días de mucho calor era posible cubrir el techo con un tollo. En el círculo central estaba la arena, espacio reservado para las luchas. Debajo de la misma se encontraban varias estancias para las jaulas de los animales, la armería y la sala de máquinas. Durante el Imperio Romano, otro punto fuerte del desarrollo arquitectónico fueron los edificios de orden religioso. El Panteón, que significa templo para todos los dioses, fue construido por los romanos en honor a sus siete divinidades celestes. Se trata de un templo circular, construido a comienzos del Imperio Romano por Adriano, sobre los cimientos de otro panteón que había sido destruido en un incendio. A la entrada del templo se observa una fachada clásica de 16 columnas, realizadas en granito egipcio y que tenían mármol blanco en las basas. Seguido al Pórtico Clásico, se alzaba una amplia sala redonda, que fue una innovación de la arquitectura romana de la época. La sala redonda que seguía el pórtico es famosa por su abertura circular de nueve metros de diámetro, que baña el espacio de una luz difusa, símbolo de la comunicación del mundo terrenal con el cielo. El espacio interior tiene unas perfectas proporciones entre la sala y su cúpula. Si se observa bien, se nota en el interior del templo la forma de una esfera perfecta. El pavimento de la sala es ligeramente convexo, para que la lluvia que entraba por el óculo fluya hacia el canal situado en todo el perímetro. La pesada cúpula del Panteón descansa sobre el muro cilíndrico de la sala, de seis metros de espesor, diseñado para distribuir el peso del hormigón a los puntos más fuertes del mismo. Las técnicas constructivas romanas han permitido a la cúpula resistir 19 siglos, sin necesidad de reformas o refuerzos. La enorme cúpula, hecha de hormigón, es la más grande de la historia. El cemento, inventado en el siglo I a.C. por los romanos, desplazó a la piedra y se convirtió en el material más importante. Es gracias a su invención que se pudo pasar de las clásicas columnas a la construcción de arcos y bóvedas. Los romanos eran un pueblo de carácter práctico, y esto se observa en sus construcciones. Se ubicaban frente al espacio pensándolo de forma utilitaria. Las construcciones se proyectaban desde la necesidad del usuario y su función específica. Esto es lo que caracterizó la arquitectura de la Roma Antigua. La Vida de 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 la Vida. Gracias.